El Ultra Instinto para Avatares ya es una realidad de Dragon Ball Xenoverse 2, pongan mucha atención que se viene el más espectacular DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, Ultra Instinto para Avatares, nuevo modo de juego, unas sorpresotas que no se imaginan eh, no se imaginan, Xenoverse 2 el DLC final se acerca, Dragon Ball Xenoverse 2 la última batalla se acerca, Dragon Ball Xenoverse 3, 2022, primer trailer, vamos con esto que se vuelve una locura constante el hecho de que cada cierto tiempo agreguen un nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, para su mala suerte les tengo una noticia triste, los DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 no están funcionando para atraer más público, Sin duda alguna en los últimos días, la cantidad de personas que jugó Dragon Ball Xenoverse 2 aumentó drásticamente, por unos días, sin embargo ya todo está volviendo a la normalidad, y tristemente, pues parece ser que ya se volvieron a perder los usuarios, Y es lógico, muchas personas no lo entienden, y se los vuelvo a explicar, la razón por la cual Xenoverse no puede mantener a los videojugadores entretenidos, es por un videojuego online que deja mucho que desear, Entonces la gente nada más va por el modo historia, y a veces por misiones secundarias, sin embargo en esta ocasión llegaron por el modo historia, que francamente estuvo bueno, El gran problema del modo historia no es que estuviera malo, o que tuviera una mala historia, o que tuviera unas malas cinemáticas, el verdadero problema fue la poca duración, Si te esforzabas, en 30 minutos habías pasado por completo el modo historia nuevo, Tomando en cuenta que las escenas que tomaban más tiempo, mucho más tiempo diría yo, son las escenas en las que, pues tardabas, sin el afán de ofender, tardabas bastantito tiempo, en recolectar, Y obviamente no solo recolectando, sino también, pues literalmente, la mayor cantidad de tiempo que gastabas en las escenas cinemáticas del modo historia, era por lo más triste, Pláticas entre Trunks y la Kaioshin del tiempo, pláticas entre Trunks y el anciano del tiempo, bueno el supremo Kaioshin del tiempo, En esta ocasión no salió el supremo Cayo Samanciano, porque, pues, pues porque no, no salió, sin embargo, sin embargo, y sin el afán de ofenderlos, ¿Ok? Sin el afán de ofenderlos, yo sé que ustedes van a tener la oportunidad de ver lo grande, lo que se viene, ¿El nuevo DLC va a ser más de lo mismo? Tristemente sí, pero si ya estabas contento con los DLC que te habían entregado, estarás todavía más contento con este, Es el final, es lo último, es lo que algunas personas, pues, francamente querían, francamente querían, pero ahora sí. Amigos, se termina Xenoverse 2, último DLC, el DLC más espectacular, sí, que hará que todo el mundo juegue Xenoverse 2, Eso ya sabemos que no va a lograrlo, que va a hacer que la gente juegue mucho tiempo Xenoverse 2, ya sabemos que no va a lograrlo, Pero ellos lo saben más que nadie, los creadores de Xenoverse 2 saben más que nadie que el Xenoverse 2 ya no puede repuntar, Ya no puede volver a ganar eso que ganaba antes, ya no puede, el nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 ya no puede mantenernos activos ahí. Por eso es que se viene Xenoverse 3, por eso es que el último DLC va a ser honorable, va a ser una gran despedida, O sea, no digo que el Xenoverse 2 sea un mal juego, porque para mí el Xenoverse 1 no era un mal juego, Y el Xenoverse 2 es el Xenoverse 1 con unas cuantas mejoras, y un montón de personajes nuevos, pero no hubo la suficiente mejora. Y la gente que compró el Xenoverse 1 se rehúsa a comprarse el 2, o a jugar por mucho tiempo el 2, Porque francamente, pues da tristeza, pero es que los que estuvimos ahí cuando vimos el Xenoverse 1 vimos un diamante en bruto, Un juego con un potencial tan grande que nos iba a volver locos a todos el Xenoverse 2, Cuando vimos lo que era el Xenoverse 2 nos decepcionamos, lo jugamos, lo pasamos, ¿Por qué? Porque somos fans de Dragon Ball y lo amamos, pero uff, Al final, ¿qué fue lo que acabó pasando? Pues francamente lo más triste, Francamente lo más triste que fue, Xenoverse 2 era lo mismo que el Xenoverse 1 con unas pocas mejoras, Esa fue la verdadera razón por la cual Dragon Ball Xenoverse 2, en realidad, No fue tan bueno a la hora de mantener a los usuarios activos, siendo un juego online, El problema es eso, es que el Xenoverse 2 fue creado, y el Xenoverse 1, Para que la gente lo jugara, y lo volviera a jugar, y lo volviera a jugar, y lo volviera a jugar, Estoy seguro que después de todo el tiempo que llevan, Que es bastante tiempo el que llevan, Ya se dieron cuenta de sus errores, Xenoverse 3 no va a ser así, Va a tener un online mejor diseñado para que la gente se mantenga jugando, Van a hacer mejor las cosas, mejorarán los gráficos, mejorarán el online, Y mejorarán lo más importante del Xenoverse 2, La creación de avatares, Es la cosa que más llama la atención del Xenoverse 2, Y es la más desaprovechada, Está muy mal hecha, pero, Al fin y al cabo, Al fin y al cabo, ya por fin tendremos, Lo que muchos habíamos estado queriendo, El Dragon Ball Xenoverse 2, Se viene con Tokio, China y Japón, Así lo dicen a veces, no, Es una frase chistosilla, Una frase graciosilla, Pero bueno, Volviendo al DLC, Último de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿Qué se espera? ¿Qué va a venir? Nuevo modo historia, Al menos dos o tres personajes nuevos, La transformación del Super Saiyajin, Bueno, la transformación del Ultra Instinto, Para avatares que aún no se sabe del todo, Si solo será para Saiyajin, O para todas las razas, Aparentemente será para todos, Un nuevo modo de juego, ¿Ok? Un nuevo modo de juego, Un nuevo modo de juego, Y por último, Y no menos importante, Lo que todos esperaban, Papus, El comienzo de Xenoverse 3, El anuncio de que este es el último DLC, ¿El anuncio de lo que vamos a ver realmente? ¿Será acaso que Dragon Ball Xenoverse 3 nos tendrá una verdadera sorpresa para todos? ¿O será otra vez un Xenoverse 2 con pocas mejoras? Ahí están las cartas sobre la mesa amigos, Todos queremos que el Xenoverse 3 sea grande, Sea bueno, Todos queremos que este sea el último DLC, Lo hizo bien, Vamos a dejarlo claro, Estuvo bien el DLC, El último, ¿Qué pusieron? Por los personajes estuvo bastante bien, Y valía la pena comprarlo, Ya basta, Puedes agregar 10.000 personajes al Xenoverse 2, Y no va a hacer que la gente vuelva, Si es muy impresionante, Wow, Si, Xenoverse es el mejor juego del videojuego de los videojuegos, Si es el mejor, Entonces, ¿Por qué lo dejan de jugar? La intención del Xenoverse no es vender copias, Porque créanme, Los fans de Dragon Ball a veces, Somos muy, Permisivos, A veces compramos basura, Con la cara de Goku, A veces compramos basura, Con la cara de Vegeta, Entonces, Lo que realmente, Busca el Xenoverse, Es mantener a los usuarios, Y no lo ha logrado, Ya se acerca otra vez, Tristemente, Poco a poco va a regresar a las 500 personas, Que nada más, Juegan Xenoverse 2 semanalmente, Es tristísimo que pase eso, Por eso todos queremos un verdadero juego de Dragon Ball, De hecho, Estaría muy interesante, Que se atrevieran, Porque podrían hacerlo, A sacar el Xenoverse 2, Xenoverse 3, Gratuito, Con el siguiente modelo de negocios, Con micropagos, Y con las expansiones, Así se podrían hacer millonarios, Porque todo el mundo, Lo jugaría gratis, El que lo quisiera jugar gratis, La gente que quisiera pagar, Pagaría, Y los que quisieran comprar las expansiones, Las comprarían, Pero todo el mundo, Podría jugar Xenoverse 3, Entonces, ¿Qué esperan? ¿Qué esperan todos ustedes, Para ver el Dragon Ball Xenoverse 3? ¿Qué esperan todos ustedes, Para que el Dragon Ball Xenoverse 3, Sea lo que habíamos estado esperando? Tengo miedo de ver un Xenoverse 3, Malo, Porque significan, Muchos, Muchos años, Sin otra vez, Ese famoso juego, Que podría ser el mejor videojuego, De Dragon Ball de toda la historia, Y en cuanto al nuevo DLC, Solo tengo buenas expectativas, Porque será el último, Pero, Sé perfectamente, Y sé que todos ustedes saben perfectamente, Que eso no va a revivir, Era el Xenoverse 2, No lo va a revivir, Ya Xenoverse 2, Ya dio lo que tenía que dar, Ya la vaca de Xenoverse 2, Quedó flaca, De tanto que le exprimieron, Por favor, Saquen Xenoverse 3, Lo necesitamos, El último DLC, Fue tan impresionante, Que yo llegué a pensar, Que iban a mantener a la gente jugando, Durante más tiempo, Pero, Francamente no, Francamente no fue lo suficiente, Para lograr, Que la gente se quedara, Veo con tristeza, Como se están disminuyendo, Drásticamente de nuevo, Los usuarios, Cerca, Muy cerca, De esos 500, Usuarios, Que, Tristemente, Aún juegan Xenoverse 2, Ojalá que, Logren hacer un Xenoverse, Que tenga miles de usuarios diarios, Que cada día, Hay al menos 10 mil, Usuarios, Es que es muy poco, 10 mil, Para un juego de Dragon Ball, Es muy poco, 10 mil personas diarias, Tendrían que como mínimo, Una 50 mil, Ojalá que lleguemos a ese punto, Hasta la próxima, Cuídense y suscríbanse, Adiós, Bye, Suscríbete,